Son puros, son puros, son puros. Se están dejando ver. Ya tú sabes, pero pasó de malo. Vamos para el clavo. Compartamos quien lo vea. Vamos a buscar el romo, la bebida. Después de eso, seguimos lo que sé. Vamos para adentro. El que está ahí se cura con el guay, el que no se no se cura. Ese viaje está largo, lloviendo y de todo. Largo no, porque estoy ahí, para lo que estoy diciendo. Eso me va a lo que no está para tomar la vamos a ver. Pisao, pisao, vámonos para el clavo, pisao, pisao. Lo pasó de malo. Pisao, 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 pisao. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Cierra eso, cierra. Es loco mío. Es loco mío, es Johnny, tú sabes. Pisao, pisao. Pisao, pisao, pisao. Yo estoy prendido y ellos están llenos de odio. Lo oyente así calado con los metal y los accesorios. Cuando le pregunté a la chuki que si tenía novio, me dijo que me calles. Que ese toto va a ser tú. Yo estoy prendido, prendido, prendido. Estoy prendido, prendido, prendido. Yo estoy prendido, prendido, prendido. Tú estás loco, la cabra en la casa. Es mentira, un palanqueo que te le metes cuando yo estoy en la avenida. Ustedes están aquí llenos inflados y no le copian las mujeres. Oye, que es lo que es. Oye, Jey. Pegadísimo modo 40. De allá para acá vengo con una nena con el peine por terror, con el peine por costumbre, aunque no tenga problemas. Mami, se te va a dar porque en verdad tú estás buena. Tu novio, que lo coja el chilín, que más hay con lo que más. Nos prendimos con los peines, 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 nos prendimos con los... Nos prendimos con los... Ya tú sabes. Tuyo tiene una vaina bacana que él roba, pero devuelve. Yo me gusta la forma de él. Tú sabes. Hay la vaina que no le gustan de entregar y que ellos nos devuelven, que ellos mueren con los ajeno. Pero el loco devuelve. Gracias Vulcano tenemos el Instagram. Primero adiós y gracias Vulcano, que es la defensa para que nos mande su Instagram en automático. Ya tú sabes que es lo que es. 37 en la avenida. Eh, eh, eh. Ya tú sabes. Tiene un flow bacano. Claro. Él se vuelve. Yo estoy prendido y ella está lleno de odio. Es verdad. Mira a ver con los coblan. Revisa. Cuál es esa calle, Juan? Diga la 36. Pues... Están descubriendo calle. Quiero que el aire... Uy. Uh, uh. Para la 14. Dice doble cara. Tengo eso. Que rico. El ruido de Anita. La paladera homina. No mala que linda. Capotillo calle 4. ¿En dónde? No, eso es Fori ahorita. Fori y dos tigres, ¿saben qué es loco? Si llega, llega como a las 7 por ahí. Yo estoy prendido y ellos están llenos de odio. Ya, pues, te digo, me viene frustrado, pues. Yo estoy calado. ¿Dónde está el libro de la sector? Cuando le pregunté a la chuki que si tenía novio, me dijo que me caiga. Yo estoy prendido, prendido, prendido. Estoy prendido, prendido, prendido. Tratado de pasar el intervento. Ey, pero ya, confiéseme algo ya, 5 horas. Estaban aburridas las redes sin el Jotty, sin el Jotty, ¿verdad? Bien, quina, compadre. Me entendían, jato, tío, 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 tío. Guau, señor, tú le puedes eso a la gente. Está bien, déjame ver, está en vivo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Está bien, ¿qué es loco? Da la luz, ¿qué no te escucho? Sí, dime. Oye, pero ya vamos para adentro, vamos para adentro, ponemos el camerino. De cabra tigre, de cabra tigre, de cabra tigre. O sea, no, vamos allá por para abajo, ponen el camerino. Ya tú sabes, la mala tuya Dice ella Güey, vengo ahora en verdad Déjame ver como va el parque Voy para arriba, estoy prendido Y yo estoy lleno de odio Déjame ver como va el parque Voy para arriba, ahora mismo en Lovera aquí Oíste Lovera, Lovera, Santiago Y el malo no está por ahí Somos Lovera en un rato ahora mismo Santiago Dile que me consigo un aretico ahí de la nariz Güey, en Santiago hoy Candelier es el que la prende Denle para Lovera Recuerden el video por todos lados Acabrón el movimiento Guerra de Ipedianita Candelio de este lado Palanqueo Estoy prendido Pisao, pisao Ya ustedes saben, nos vemos ahora en Lovera Es un ratito en Lovera Te despegué Adiós Gracias por ver el video.